De nuevo sean bienvenidos amigos con su compa Fran de FutbolTuber Todo lo que debes de saber de la jornada número 7 del torneo Guardianes 2021 Aquí te lo voy a comentar Y es que arrancamos el día jueves con un partido Y es que es el Atlético de San Luis contra el Santos Laguna A las 9 de la noche por las pantallas de ESPN En su señal número 2 Primero el local, el Atlético de San Luis Que fue y le pegó 3 goles por 0 al cuadro de Mazatlán Allá en el Kraken en la perla del Pacífico Mazatlán Sinaloa Le regresó una goleada después de que Mazatlán el torneo pasado fuera y goleara Eso sí, 5 goles por 0 al Atlético de San Luis Pero esta vez fue con público y creo que dolió un poco más Mientras tanto el Santos Laguna ante un tierrero Una tormenta de arena que pegó allá en el TCM Le ganó 1 por 0 a Rayados de Monterrey En lo cual significa que puede ser un partido atractivo Pero yo me voy a ir por un empate entre estas dos escuadras Ahora nos vamos al día viernes Y es que hay viernes botanero Arrancamos con el cuadro de los Rayos de El Necaza Recibiendo a los Rayados de Monterrey a las 7 y media de la tarde Por Azteca 7 y por TUDN Necaza 2 por 2 ante la Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Acron Estaban a nada de sacarle el juego a los rojiblancos Y de la nada JJ Macías empató y quedó 2 por 2 Casi le sale la jugada al Profe Cruz Mientras que Rayados de Monterrey como lo platicamos hace poquito Pues pierde 1 por 0 ante la Tormenta de Arena por allá En Torreón, Coahuila Partido que creo se va a terminar inclinando Hacia los Rayados de Monterrey Eso dije entre Santos y termina perdiendo Pero creo que ahora sí va a ir Rayados Y le va a pegar a los Rayos de El Necaza Y a las 9 y media el día viernes también Por TV Azteca y por TUDN Los Bravos de Juárez reciben al Mazatlán FC Obviamente allá en Ciudad Juárez Bravos que viene de perder 4 goles por 0 Ante su similar del Puebla Allá en el Estadio Coutemoc Y el Mazatlán FC que también fue goleado Pero en su casa en el Kraken 3 goles por 0 Alente el Atlético de San Luis Dos equipos que vienen de perder Dos equipos que también coinciden Aparte de haber sido goleados en la jornada pasada También coinciden en que compraron franquicia Y llegaron a Primera División Vámonos rapidito Bravos compró a Lobos Y Mazatlán compró a Morelia Partido que creo que va a terminar inclinado Hacia el Mazatlán FC Ya veremos cómo termina por inclinarse Empate, no sé Coméntalo tú aquí abajito Después Nos vamos al día sábado Porque hay que platicar del cuadro de Cruz Azul Recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca A las 7 de la tarde por tu DN Cruz Azul que juega el día de mañana Su partido ante los Tigres Y el cuadro de Toluca Que gana 1 por 0 Al cuadro de Pumas Allá en el Estadio del Chorizo Power El Nemesio 10 Partidito Creo yo que atractivo Las dos propuestas son buenas La que te puede presentar tanto Cruz Azul Como Toluca Pero creo yo aquí Que el cuadro de la máquina cementera Se va a imponer Al cuadro de los Diablos Mira cómo ando A los Diablos Rojos del Toluca Ahora También el sabadito amigos Hay que platicar El Atlas de Guadalajara Recibiendo a las Águilas del América A las 9 de la noche Por Azteca 7 Y por tu DN El cuadro del Atlas Que por fin ganó En el Guardianes 20-21 Le fue y le pegó 1 por 0 A los Tuzos del Pachuca Y el cuadro de las Águilas del América Que gana en el Estadio Azteca Dos goles contra uno Ante los Gallos Blancos De el Querétaro Un partido amigos Que yo creo que está inclinado A la América Creo que la América viene mejor El América está mejor dirigido El América tiene mejor plantilla Y el América creo que sabe jugar bien En el Estadio Jalisco Todo puede suceder Todo puede pasar Pero yo la verdad Me voy a inclinar en el pronóstico Para las Águilas del América Dirigidos por Santiago Solari Aunque el cuadro de Coca Ya ganó Se puede liberar un poco de presión Era un equipo que no había ganado Que estaba de colero general Y Pero bueno Pero a la postre Dejó de colero al Pachuca Que también nos ha mostrado mucho Pero bueno Todo puede suceder Pero yo en lo particular Inclinado al cuadro de Lame También ahora amigos Pasamos al día domingo Porque hay que platicar De el cuadro de Pumas Contra León A las 12 del mediodía Por las pantallas de TUDN Pumas que pierde 1 por 0 Ante Toluca Un partido que podemos decir Si mal dirigido por Santander Un gol de Vigón Por ahí Que no se marcó Y diversas cosas Pero bueno Vuelta a la página Mientras que León Cayó en la frontera norte Dos goles por 0 Ante Xolos El León no viene bien El León Hay presión ahí Con Ambriz Campeonitis Pudiera ser Pero Partido Típico de mediodía Soso Que creo que puede terminar En un empate O En una victoria Para La fiera De León Por la propuesta Que entregan Briz Pero Ya veremos Una doble visita Que anda pagando León Donde Donde puede caer la bolita Coméntalo Aquí abajito Yo voy más La verdad Por horario Y demás Por un empate Y también En domingo Hay que hablar Del Gallos Blancos Del Querétaro Contra Puebla A las 5 de la tarde Por Imagen TV Y por Fox Sports El Querétaro Como comentamos Pierde 2 por 1 Ante la América En el Estadio Azteca Y el Puebla Que viene de golear 4 por 0 A los Bravos de Juárez Con un Ormeño Encendido Partido Que puede ser O muy aburrido O muy atractivo Depende De que propuesta Lleguen a sacar Los técnicos Tanto el Piti Altamirano Como la Carmon Yo me voy a inclinar Por el cuadro De los Camoteros Creo que voy a poner Una propuesta buena Creo que puede ir A encimar A los Gallos Pero cuidado También con Gallos Que se enciende En su casa Y termina sacando Partidazos Como les digo O muy aburrido O muy divertido Puede ser el partido Pero aquí me voy a arriesgar Un poquito más Poniéndole La fichita Al cuadro De los Camoteros Del Puebla Y también En domingo Pero a las Siete de la tarde El cuadro De Tigres Recibe a los Cholos De Tijuana Tigres Que recuerden Viene del Mundial De Clubes Y todo este asunto Te vendrá También con antecedente Del partido A media semana En el universitario Ante la máquina Del Cruz Azul Y el cuadro De los Cholos Que viene de ganarle Dos goles por cero A la Fiera de León Un Cholos Que anda levantando Un Cholos Que parece Está retomando nivel Con Guede Es una plantilla Interesante Pero creo yo Que aquí Tigres Va a poner las cosas Sobre la mesa Y se va a llevar El partido Y nos vamos Con el último partido De la jornada Perdón El Pachuca Recibe a las chivas Rayadas del Guadalajara A las nueve de la noche El día lunes Por las pantallas De Fox Sports Y en Youtube Por Claro Sports Pachuca Que viene de perder Con el Atlas En su casa Y Chivas Empató con Rayos Dos goles por dos Como lo habíamos comentado Si Chivas No le gana al Pachuca Le fue y le ganó El Atlas Como puede estar Las cosas con Pachuca Parece que ya quieren Correr a Pexolano El público de Pachuca Está enojadísimo Y el Perol de Chivas También Estamos Ahí Ahí No Estamos inconformes Las dos partes Pronóstico Bastante reservado Quien sabe Que es lo que llegue a pasar Me voy a ir Por el corazón Y por como vienen jugando Los dos Que Chivas puede sacar El partidito Pero Ya veremos Saludos Dejen sus pronósticos Que tengan Un excelente martes Y seguida semana Abrazo Ánimo